El día en el cual los sacerdotes junto con el obispo renuevan su deseo de fidelidad a los compromisos que hemos contraído en nuestra ordenación sacerdotal, sobre todo de servicio y de entrega al pueblo cristiano, al pueblo de Dios. Y también es el día en el cual se bendicen los óleos que se utilizan después de la celebración de los sacramentos. Así que es un día eminentemente sacerdotal, aquí el presbiterio junto con su obispo, y rodeado de todo el pueblo de Dios, agradece este inmenso don que nos deja Jesús el jueves santo, en la última cena, cuando instituye el sacramento de su cuerpo y de su sangre, y el sacerdocio para hacer presente a través de ese sacrificio la vida de Jesús en medio de nosotros. El sacerdote vive de una manera especial la misa crismal, porque también es un momento donde el óleo, el aceite, es para los enfermos, bendecido y lógicamente es un trabajo de todos los días para ustedes. Así es, y el santo crisma que se utiliza en el bautismo, la confirmación, y que nosotros hemos recibido el día de nuestra ordenación sacerdotal, cuando ungieron nuestras manos para celebrar el sacrificio, Eucarístico nos recuerda precisamente eso, que hemos sido ungidos para sanar, para aliviar, para acompañar la dolencia del pueblo de Dios. Así como Jesús, ungido por el Padre, se dedicó a consolar, a alentar, a ser presente toda su vida y todo su amor en tantos corazones desgarrados, dolientes y sufrientes de su época, eso lo sigue haciendo a través del ministerio de los sacerdotes. Monseñor, es su primera misa crismal en Jujuy, ¿cómo se siente? Bueno, muy bien, muy contento de estar aquí con los sacerdotes, con esta iglesia que espera la designación de su nuevo pastor, por lo cual seguimos rezando para que, bueno, sea según la voluntad de Dios y sea también alguien que, como el Padre Marcelo, sea capaz de dar vida, de dar la vida y de hacer que esa vida la podamos compartir y llevar a todos. Gracias. 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 Gracias.